Hemos tenido siempre la mayor vocación de colaboración con la provincia, como la tenemos con todas, no tampoco especialmente sobre Santa Fe, sino sobre todo el país, porque es nuestra misión, porque es nuestra obligación como funcionarios federales. Lo que a veces vemos es poca vocación de la provincia, de producir cambios profundos, y esto nos preocupa como argentinos y por supuesto como responsables yo del área de seguridad. Es decir, cuando en una fuerza de seguridad hay sospechas muy serias, porque se derivan de investigaciones judiciales sobre el jefe de la policía de esa provincia, yo creo que no es mala voluntad nuestra si ahí no hay cambios, porque los cambios dependen de la provincia. Y si no, es buscar culpables donde no los hay. Primero creo que hay que revisar lo que ha hecho la provincia en el tema de seguridad y desde ya descartar, yo le digo al gobernador Wiener, que descarte cualquier falta de espíritu de colaboración por parte del gobierno federal. Pero bueno, la verdad que las responsabilidades de depurar su policía son de las autoridades de la provincia y no del gobierno federal. Claramente en esto nosotros no solo no tenemos que intervenir, sino que no debemos intervenir. La seguridad es una atribución que las provincias se han reservado especialmente, la constitución nacional así lo determina y la constitución de la provincia de Santa Fe así lo determina. De manera que estamos en el límite de la intromisión también a veces. Nosotros asumimos nuestras responsabilidades en los ámbitos que corresponde hacerlo y desde ya tenemos la mejor vocación de diálogo y de colaboración con las autoridades de todas las provincias. Pero bueno, siempre respetando esta lógica de que las provincias son las responsables de su seguridad. Acá lo que es importante es que cada área haga su tarea, porque si no es muy fácil mantener un jefe de policía, que es el jefe de la banda, y después pedir ayuda a las autoridades, a las fuerzas federales. Digo, esto no es lógico, no es racional. Lo importante es empezar porque la provincia depure sus instituciones y sus fuerzas de seguridad y desde ya la nación hará su tarea, debe hacerla y está totalmente, por supuesto, dispuesto a hacerla y estamos haciéndola. Este es un tema que se viene denunciando en la ciudad de Rosario hace mucho tiempo, años. Y bueno, se va agravando en la medida en que si los socios de los narcos ocupan las altas responsabilidades de la policía local, bueno, estamos en una situación grave. Yo creo que no han hecho lo suficiente, no hay duda, no estaríamos en la situación en la que estamos y entiendo que la depuración, cuando la justicia avanza en la investigación sobre el jefe de policía, creo que la depuración debió haber sido más profunda.